Bien, mambo step, un paso para hoy, una combinación también de ritmos y tiempos completos. Vamos a pensar un poco en hacer rock steps laterales, rock step, rock step, rock step, rock step, rock step, rock step. Después de eso simplemente cruzamos al frente, medio tiempo, seguimos el pulso. Vamos a agregarle también un poco de cadera. Bien. Intentando cruzar también por detrás de las piernas, opciones válidas. Y una más que podemos tener es utilizando un ritmo de triple step en la mitad, cambiándolo, sustituyéndolo por el medio tiempo. Paso, paso, triple step, paso, paso, dos, tres. Bien, nos bailamos en el siguiente episodio desde casa. Espero que todo se encuentren muy bien. Hasta la próxima.